Advertencia, este video no lo comento mucho por el motivo de la concentración que necesito y también tiene mala ortografía. Están avisados. Hola a todos y a todas chicas y chicas de YouTube, todo un nuevo video para el canal de esta vez de Five Nights at Freddy's 4. New Game. Empecemos por la nueva partida. 5 días antes de la fiesta. Si bien que lo subí más tarde es que no quería tener... Agua, estaba ocupado y no podía subir. No entiendo un carajo. No entiendo un carajo en inglés. No entiendo nada. No sé si es que somos estos niños. Estos son mis amigos. Algunas cosas sí entiendo. Otras no entiendo. Hola, hola, hola. Según creo que este es Fredbear. Dicen Golden Freak pero es Fredbear. ¡Ah, ojalá, acá va! Che, ¿por qué Foxy le falta a la cabeza? Foxy, Foxy. Yo soy tu cabeza. Che, déjeme salir. A ver, lo bonito es ahora. Mañana ha sido el nuevo día. Sí, claro, claro, viento. Mañana no es el nuevo día. Es solo el nuevo día de noche. Y... Yo pensé que cuando oí un juego pensé que era un fan day por esta parte que sale. ¡Ah, dale, dale, voy a quedar carga! Caga, dale, caga. Vamos a jugar... El C6 ya se trago, siempre, bueno. Vamos a jugar... Una noche, por cada video. Y solo tenemos la oportunidad para estar cerrado. O si no... La primera serie va a ser me está empezando. Si bien porque no están, porque es que yo ya sé jugar, ya jugué la noche 1 para prender ya los controles. ¡Ay, ahora que necesito el control! A ver. Voy a hacer todas las animaciones porque si haces todas las animaciones ya no te tardo. Voy a hacer todas las animaciones en el supertor. Si bien, si bien. El tiempo se ofrece a poner eso y otra cosa. Siempre se ha de la prima forma en las animaciones. ¡Siempre! No es culpa mía. Es culpa del juego. Es que... Masque el campo, no sé. Chuy, no te vuelto. Mira. Mira, aparte por las dos que salgas propio. Ah, mira las caritas. Escuchen, escuchen. Nadie. Tienes que acabarte 4 segundos adelante de la puerta para escuchar. Nadie. Si no escuchas un brrrrrrrr. Me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Te fijas que no hay nadie. Perdóname por eso que me parece un cojo. Ahí está la cara de... De esta gente. Cuco. A ver. Vamos a ir para acá. Volvemos. Ahora si, yendo, 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 yendo. Hay nadie. Ya las 3 o las 2 ya empiezan a salir. No hay nadie. Ya las 3 creo que empiezan a salir. Voy a acomodar el sillón. Porque no quiero tampoco. Estoy en la frente al lado de la pantalla. Voy a ir acostumbrando. A ver. Voy a ver. Una noche, sí. Pero. Yo estaba re lejos de la pantalla. Mirad. Estoy cerquísimo de la pantalla. No hay nadie. Hay algo que... Hay nadie... Huerta. No hay nadie. Vuelta. No hay nadie. No hay nadie. Pero voy a pasar la primer noche. O la primera. O sea, esta sería la tercera vez. mira lo voy contando bien, estoy muy jugando algo muy interesante que me ha pasado cuando juegue la primera vez a Final Fantasy 3-4 es que chica me entró y cuando entra chica, no entra chica no entra chica, entra el cupcake de chica te asustan Neymar cupcake miramos aca nadie miramos para otro lado nadie cerró programa miramos a tras le vi ya que esta saliendo el Neymar ventilador te escucho un brrrrrr pero no, 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 no la armario no se miraste hasta donde ¿qué? ya para acá, adelante bueno, nada 4M, 4M, no me pasa la primera por favor estamos suspenso mira, ahí y atrás ahí hay ahí hay que tomarse 4 segundos para ver si, dale, presta carga hay que tomarse 4 segundos para ver si hay alguien ¿na idea? te deco que escucha un boom un boom boom, 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 boom la noche de esperar para poder salir a buscar si alguien quiere jugar después de este tiempo en soledad desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día un impostor que nos condenó volvernos desperdició la insula mira porque estoy discutiendo eso es un hombre lo escuchan que está pasando Oh, ña 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 A la primera, a la primera ¿Por qué son repro? ¿Por qué son repro? Pero vengo Cuatro días antes de la fiesta Ahora, ahora me dejan salir, ¿no? No entiendo ¿Se escucha alguien riéndose de fondo? Eh Eh Oh No entiendo El que sabe inglés, no sé, mire Voy a buscar el traductor después cuando mire el video de vuelta Mira esto, mira esto, miren esto Esto es Mungle Mungle más destruido que nunca Y el bicho de nuevo, ahora A ver, es el tiempo Es, es, es hora, algo, no sé A ver, clock Eh, no sé Uy Cabe todo loco Bueno, yo lo haré o no lo diría Bueno, vamos a hacer Como, también nada está Divertate con Pruzhtrap A ver No te entiendo nunca cómo funciona Pruzhtrap No entiendo bien los juegos de este Bueno, va a salir cosa Ahí está Pruzhtrap ¿Y qué tal que se compre un trof? Vale, todavía voy a quitar Aero, estoy voy a quitar Fiesta, fiesta Lo va a plovar 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 a lo de taca a catacata 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 catacataca poco después no se mueve si no se mueve la mía está que se mueva Yo estoy esperando un segundo. Che, no se mueve. Acá trae cuenta regresiva que dije en el 3 de frente a Freddy que dije que bajaba la cuenta. Estaba esperando acá. Che, no pasa nada. Yo no entiendo la confusión del Proustrap. Muy mal. Que ahora sale el Shed. Bueno, vamos a hacerlo hasta acá. Espero que les haya gustado. Un video creo que es un poco corto, pero es la primera noche que la anuente. Me lo pasa yo a la primera. Yo soy rey, pero ustedes son rey. Bueno, espero que les haya gustado. Le like, comenten. Y bueno, vemos hasta el siguiente. Chao. Y amigos, esto es que me ve con el Pixelpedorro. Y así que chao.